Hoy es el último día de este año litúrgico 2023. Sabéis que la iglesia comienza el año litúrgico con el primer domingo de adviento que Dios mediante celebraremos el día 3 de diciembre, este domingo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que termina con este último sábado de la semana trigésimo cuarta del tiempo ordinario. Bueno, pues por ser el último día de este año litúrgico en las lecturas de hoy advertimos un mensaje especial que es denso y rico a la vez. Nos fijamos tanto en el libro de Daniel como en el evangelio de hoy. Lo primero que advertimos en la lectura del profeta Daniel es el contraste entre imperios y reinos. Por un lado tenemos los reinos descritos como fieras, los poderes del mundo, sí, pero inhumanos. Y por otro lado, el reino de los santos de Dios. Contrastan esos reinos inhumanos, bestiales, descritos como animales porque no tienen a Dios, bestias, bestias porque no tienen a Dios. Y contrastan con el reino de los santos, ¿verdad? que es el de Dios. Y la primera lectura nos transmite que se aguarda ese tiempo donde el hijo del hombre reemplazará esos reinos. El título hijo del hombre es un título que Jesús lo tomará del profeta Daniel y del profeta Ezequiel. En Ezequiel designa a uno que es como los demás, que tiene la misma naturaleza. Daniel la utiliza para indicar a aquel que trae el reino de los santos de Dios, aquel que humaniza el poder, en contraste con osos, leones y fieras. ¿Qué aprendemos de esa visión de Daniel? Pues que el poder es humano cuando se entrega a Dios. Si el gobernante se siente dueño, acabará maltratando y devorando como los tiranos y como las fieras. Donde se quita a Dios, el poder se vuelve homicida, despótico, irracional e inhumano. Si reina Dios, el poder es el poder para servir, porque ese es el reinado de Cristo. Reinar es servir. Todos tenemos muchas formas de poder. Si ponemos en primer lugar a Dios, seremos padres, jefes, policías, médicos, abogados, mensajeros, profesores, sanitarios, humanos. Si somos discípulos del Señor, no trataremos a las personas como si fuéramos superiores a los demás. Lo segundo que podemos aprender hoy nos viene del Evangelio. Estar despiertos, pero no angustiados. Atentos, pero no desesperados. Vigilantes del peligro, pero no obsesionados con él. Y sobre todo, orar. Dejar de orar ya es perder. Nos recuerda que es necesario vigilar y orar. Nosotros cuando vigilamos lo hacemos porque aquello que custodiamos o vigilamos es valioso. Nunca vigilamos lo que no es valioso. Bien, pues el Señor nos recuerda que somos valiosos y que es preciso vigilar y custodiar. Si el Señor nos dice que vigilemos es porque somos muy, muy valiosos. No os podéis perder, nos dice el Señor. ¿Qué cosas principalmente nos pueden embotar y distraer hasta el punto de perdernos? Pues por ejemplo, los excesos. El que se dedica al placer, al alcohol, vacaciones permanentes, sexo, todo eso aturde y embota el corazón. En segundo lugar, las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida. Debo conseguir este dinero, tengo que lograr este trabajo, tengo que conseguir para algo disfrutar o tener y nos olvidamos de lo más importante. En resumen, primero estar despiertos. El mismo Cristo nos advierte que en medio de las comodidades, en medio de los lujos, en medio de las seguridades de este mundo y en medio, sobre todo, de los vicios, aún no se le puede olvidar que la realidad de este mundo pasa. O sea, hay que vivir con sobriedad. No hay que dejarse atrapar por lo superfluo. Lo nuestro es estar despiertos, estar atentos a la voz y al poder de Dios. En segundo lugar, Cristo nos invita a pedir fuerzas. Es decir, que sepamos que va a haber victoria no quiere decir que esa victoria no haya que pedirla, que recibirla y que trabajarla. Es decir, no te fíes únicamente de tu talento, ni de tu inteligencia, ni de tu manera de ser. Habrá victoria para ti, habrá victoria para mí. Pero esa victoria la recibimos del único que es vencedor y ese único es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén.